Poco después de las hogueras finales, la Isla de las Tentaciones anunció que ya tiene todo preparado para la nueva edición. Pero antes, en el último debate, Sandra Barneda quiso dedicar unas emotivas palabras a los participantes. La presentadora agradeció la dedicación a las parejas por lo difícil que puede llegar a ser la experiencia y resaltó que se han dejado la piel en la isla. Sandra se mostró muy emocionada al reconocer el trabajo de todo el equipo, que sin ser muy grande hace posible que el programa salga adelante. Antes de despedirse, lanzó un mensaje a los seguidores del formato, a los que avisó de que muy pronto llegarán nuevas historias de amor o de desamor con la sexta temporada.